El gallito pelucón canta que canta Gallito pelucón por la mañana Gallito pelucón canta que canta Al salir el sol El gallito pelucón canta que canta Gallito pelucón por la mañana Gallito pelucón canta que canta Al salir el sol El gallito pelucón canta que canta Gallito pelucón por la mañana Gallito pelucón canta que canta Al salir el sol El gallito pelucón canta que canta Gallito pelucón por la mañana Gallito pelucón canta que canta Al salir el sol El gallito pelucón canta que canta Gallito pelucón por la mañana El gallito pelucón canta que canta Gallito pelucón por la mañana Gallito pelucón canta que canta Al salir el sol El gallito pelucón canta que canta Gallito pelucón por la mañana Gallito pelucón canta que canta Al salir el sol El gallito pelucón canta que canta Gallito pelucón por la mañana Gallito pelucón canta que canta Al salir el sol El gallito pelucón canta Que canta Gallito pelucón por la mañana Gallito pelucón canta Que canta Al salir el sol El gallito pelucón canta Que canta Gallito pelucón por la mañana Gallito pelucón canta Que canta Al salir el sol Gracias por ver el video.